¿Ha sido una buena forma de acercar estos temas al público, tanto lo de la tercera edad como los otros que mencionaron? Sí, tienes mucha razón, sí, sí. Y otro tema que mencioné, creo que tú me habías llegado, que es la maternidad no biológica, que es un tema que no se trata mucho, pero que es muy importante. Y nuestro personaje principal vive eso, justamente, y es hermoso el tema. ¿Cómo es para usted, señora Diana, seguir dándole brecha, entrada a las nuevas generaciones de jóvenes, desde Daniela Castro, ahora a estas nuevas generaciones? ¿Cómo es? No, pues imagínate, Daniela Castro era una niña, creo que ella es una abuelita. Exacto. O casi. No, bueno, yo siempre he trabajado con actores, compañeros, a los que quiero, a los que respeto. No tengo ningún prejuicio contra los jóvenes, al contrario, me encanta trabajar con gente joven. Me encanta, porque siempre es muy importante compartir lo que yo sé, lo que yo he aprendido con personas jóvenes, que me dan también muchísimo estímulo, ¿ves? Es muy padre, a mí me encanta la gente joven, me encanta la gente joven. Y choca la gente de vida. Diana, la recordamos por grandes villanas en la televisión, y en este caso, pues, no va a ser villana. Sí, fíjate que yo ya hace mucho que decidí que no hago villanas buenas, que hago personajes. Yo nunca, nunca hago juicios morales sobre mis personajes. Ay, ahora me toca hacer una mala, ¿cómo le voy a hacer para hacer mala? ¿Iñaca, ñaca? No, nunca. Siempre pienso que los personajes son seres vivos, que tienen una historia, que tienen un pasado, que tal vez tienen dolores, que no han resuelto, resolvido, ¿eh? Ay, qué horror, qué pena. Se me fue el avión. Este, resuelto, y entonces nunca pienso que ser villanas. Yo he decidido nunca ser villanas, hacer personas. Siempre mis personajes son personas, con conflictos, con... Digo, desde cadenas de amargura, yo trabajé ese personaje pensando, no que era mala, y era supuestamente malísima, pero no pensando que era mala, sino que era una mujer amargada, porque había perdido el amor. Mucho tiene que ver en la vida con el amor, y por eso me encanta esta novela, porque se trata justamente del amor. ¿El regalo? Del amor, sí, del amor de la familia, del amor a una niña, esta niña que une a la familia de alguna manera. ¿Y esto define, al final, la vida, el amor? El amor es, ¿qué les puedo decir? Lo máximo. Pero logró quitarse ese, pues, de villana, ¿no? Porque la gente lo ubicaba como villana, y ahora ya la quiere, porque ya hace puros personajes buenos. Pues tú dices una cosa, fíjate que es muy chistoso, porque he hecho muchas villanas, y la gente nunca me ha atacado, nunca me han regañado, nunca me han gritado, nunca me han, mala, mala, no. Ay, señora, qué mala es. Pero con mucho cariño, ¿ves? Entonces, yo no tengo ese juicio moral sobre los personajes. Hasta ahí.